El bello pueblo de Yaucó se conoce Por su café Pueblo que sabe amando Ya sangría es Mayagüez Y en Ponce la perla del sur Fue donde nació la bomba y plena Y en Luquillo te enamoras De sus playas y palmeras Y si ves jardines y gallos Es porque estás en Isabela Y todo pueblo tiene algo bien especial Pero yo tengo el mío Pero yo tengo el mío Pero yo tengo el mío Yo vengo de mi Orocovis Y es el centro de Puerto Rico Pueblo de la Longaniza Gente humilde y de guibaritos De donde es Bobby Valentín Queri Vivas, Ramón Rodríguez El Guibarro, Andrés Jiménez Manny Manuel y no lo olvides De donde viene el que te canta el salsero Manny Manuel Martínez Y todo pueblo tiene algo bien especial Pero yo tengo el mío Pero yo tengo el mío Pero yo tengo el mío Calle y me sabe a lechón Y lo voy a saca carnaval Bayamón, machicharrón y corosal A platanal La área me sabe a quileo Y los changos son de naranguito El api es de barranquitas Y el frío de ahí bonito Pero qué orgullo tan grande Siente un pueblo de mi Puerto Rico Soy puertorriqueño Donde quiera Todo tiene un pueblo Pero yo tengo el mío En cada uno el orgullo se siente En sus calles, en sus barrios El sabor de mi gente Todo tiene un pueblo Pero yo tengo el mío El mío lo llevo en el corazón Mi infancia, mis amigos El campo, el olor a fogón Todo tiene un pueblo Pero yo tengo el mío Su esencia y sus personajes Bellos paisajes Y sus fiestas patronales Mi pueblo lo defiendo aquí Y en donde quiera Como a mi isla Y a mi bandera Como yo quiero a mi pueblo Playas como viejes Manateos quebradillas Como yo quiero a mi pueblo El chunque, la guancha, piñones El faro de aguadilla Como yo quiero a mi pueblo El morro en San Juan En el campo, cuatro vientos Como yo quiero a mi pueblo La bomba, la plena, guinardo La salsa y el seis chorríao Soy de Puerto Rico Y Puerto Rico está pasado A cada pueblo Y a mi linda Se lo dedico Orgulloso de ser boricua Y que viva Puerto Rico